Muy bien, bueno, pues estimados, entramos en uno de los temas que más me gustan porque es una de las técnicas que yo uso, que trabajo y que creo que en la que me especialicé adecuadamente aquí y en Brasil, ¿sí? Es la electroencefalografía, ¿sí? Es una técnica que es muy bonita cuando se usa bien, ¿sí? Pero no es tan fácil hacerla. Entonces, bueno, primero, antes de hablar de electroencefalografía, hablemos de la medición de la actividad cerebral. Medir la actividad cerebral se puede hacer en diferentes escalas a través de diferentes métodos. Tú puedes usar técnicas microscópicas, mesoscópicas o macroscópicas, ¿sí? A nivel micro es introducir un electrodo para medir la actividad de cada neurona. Esto sería medir registro de neurona individual o neurona única. Esto es bastante invasivo, no se hace para nada con humanos, se hace más como en preparados de neuronas o en modelos animales, ¿sí? Y te da pues cambios a nivel de un milisegundo en la respuesta de una neurona. Se utilizan más para medir el potencial de acción, ¿sí? Cuando subimos de escala y vamos a la escala mesoscópica, a la mesoscala, estamos ya, o sea, piensen en esto como poner un micrófono. Una medida micro sería ponerle un micrófono a cada persona y mirar lo que está diciendo, ¿no? Pues será demasiada información y si yo quiero saber, por ejemplo, si yo tengo un estadio lleno de personas en una final de la Champions y quiero saber cómo está el ambiente del estadio, ponerle un micrófono a cada persona es, pues no me está diciendo casi nada, ¿no? Porque muchas personas pueden estar hablando de mil cosas y no me van a decir qué están sintiendo en común y cómo está el ambiente dentro del estadio. En cambio, si yo me alejo un poquito y pongo un micrófono dentro de las tribunas, pues puedo saber más o menos el ambiente dentro de la tribuna, dónde están gritando más, dónde están gritando menos, ¿sí? Lo que están diciendo, lo que están coreando, ¿cierto? Pero todavía hay bastante ruido, ¿no? Es más o menos esa es la escala meso, es donde yo dentro del cerebro pongo electrodos alrededor de varias neuronas para medir los potenciales locales de campo, ¿sí? Y son mediciones en temporalidades de 10 milisegundos, también se miden cambios muy, muy pequeños. Esto no se usa mucho en neurociencia cognitiva. Ya lo que se usa en neurociencia cognitiva y en neuropsicología es la escala macro. Entonces, es alejar el micrófono y ya no dentro de la tribuna, sino en algún lugar estratégico que me mida puntos de la tribuna específicos o de varias tribunas, ¿sí? Esa es la serie del electroencefalograma, que es una escala mucho más grande, donde por lo general los potenciales son mayores, ahí dice que a 100, en realidad son mayores a 50 milisegundos, ¿sí? Y donde yo estoy midiendo, también acá me dice, ¿no? La cantidad de neuronas, miles de neuronas o millones de neuronas bajo una región de 3 mil centímetros, ¿no? Esto es mucho más útil para estudios tanto clínicos como investigación, ¿sí? En los dos campos, tanto en la clínica como en la investigación, y cambia el tipo de respuestas que se pueden realizar, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, los registros de campo, en humanos se utilizan básicamente cuando hay pacientes, por ejemplo, con epilepsias intratables, con medicamentos, donde uno les pregunta y ellos firman un consentimiento y les instala esa rejilla que ustedes ven en pantalla. Esa rejilla permite medir los potenciales de campo de varias neuronas, de miles de neuronas, y para detectar cuál es el foco epiléptico, y entonces de una vez se aprovecha y se le hacen varias tareas a esas personas para responder diferentes hipótesis investigativas, ¿no? De suene y demás. Esto ellos duran una semana más o menos con esto instalado, acá se les vuelve a hacer. Esto es un paciente vivo, lo que ven acá en la imagen en la parte superior. Es un paciente vivo y al... Cercándonos... Eh... Ahí vamos... Acá. O sea, si fuera un video, iríamos esto latiendo, ¿no? Y esto, pues aquí la persona está incluso hasta despierta debajo de este, de este, de esta preparación de cirugía. Le están haciendo preguntas para ver que no le da ni nada. Y luego le cierra y le cose y se va para la casita con esta, con esta rejilla y con un disco de uno donde se va a registrar todo, toda la actividad de varios días, ¿sí? O de, este, más de horas. Muy bien. Aquí vemos una resonancia magnética de una persona con una instalación de este tipo, ¿sí? Bien. Pero no es usual. Esto es muy raro que se haga. Lo más común es la electroencefalografía de superficie o electroencefalografía, ¿sí? No es una técnica muy poco invasiva, de las menos invasivas que existen, pero es una técnica difícil de realizar porque es muy sensible al ruido. Es una técnica sensible al ruido eléctrico de los cables que nos rodean. Es sensible al campo magnético de los celulares, del televisor, de las lámparas, del video. Entonces, esto y desafortunadamente en Colombia no se hace bien y la mayoría de los que hacen electroencefalografía en ámbitos clínicos, principalmente los neuropsicólogos, lo hacen casi que de una forma artesanal y lo que están registrando es puro ruido, ¿sí? Y no saben nada de fisiología. Entonces, ahí peor la cosa. ¿Cómo funciona esta técnica? Esta técnica funciona a partir de sensores que se llaman electrodos, los cuales se ponen en el cuero cabelludo. Hay unos que se pueden hacer en seco, otros que se hacen preparados húmedos, ¿sí? Lo más común es que se han preparados húmedos a través de un gel conductor que se le pone al electrodo. No sé si le han hecho alguna vez alguna electroencefalografía. Y ese electrodo, pues, va a registrar la actividad eléctrica de todo lo que está a su alrededor, incluyendo del músculo, de las meninges, del güey. Todo lo que sea conductor eléctrico va a ser registrado por ese electrodo. Es como el micrófono de la barra. Es decir, tú pones un micrófono cerca a la tribuna norte, también es sensible lo que está pasando en la tribuna sur. Pero, pues, la cantidad de ondas que le llegan de la tribuna sur llegan con menor intensidad, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que la electroencefalografía no permite hacer mapeo de actividad de la fuente. Bueno, aunque hay algoritmos de fuente, tienen sus problemas. Entonces, esas personas que le dicen a uno en ámbitos clínicos, mira, es que estoy midiendo la actividad del óvulo frontal, le están metiendo un carretazo a las personas impresionantes. Y les cobran 3, 4 millones de pesos por esos mapeos. Y eso no es cierto, y no saben de lo que están hablando. Bueno, ya les voy a explicarles las ondas. Entonces, estos electrodos, pues, tienen, lo que forman es un circuito eléctrico con un polo positivo, un polo negativo, y son sensibles no a los potenciales de acción. Es el otro error grande de los neuropsicólogos, pensar que la electroencefalografía mide potenciales de acción. No mide potenciales de acción. Y cuando uno ve las ondas, no está viendo onda como tal la comunicación nerviosa. Está viendo los campos, los tipolos, que son campos electromagnéticos, que generan alrededor de las neuronas, en especial no todas las neuronas, las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Por lo tanto, la electroencefalografía es más sensible a la actividad nerviosa de la corteza cerebral que de los componentes subcorticales. ¿Sí? Y lo que está midiendo es el potencial posináptico. Y los componentes positivos y negativos que se ven en las ondas son potenciales posinápticos excitatorios y potenciales posinápticos inhibitorios. ¿Sí? Recuerda una clase de fisiología y psicobiología. Si no, pues, en YouTube está el video de la clase de psicofisiología, de neurofisiología. Bueno, de esa forma, es bueno saberlo para que uno pueda interpretar qué es lo que está haciendo. Entonces, como es una onda, yo de las ondas puedo medir al menos tres cosas. Puedo medir la amplitud de la onda, es decir, donde comienza hasta que dé un ciclo. ¿Sí? O sea, sube, baja y vuelve a subir. ¿Sí? Como en la canción de Marbel. Entonces, ese ciclo se conoce como uno mide la amplitud de la onda. ¿No se alcancen a ver esto? Esto es una onda, ¿cierto? Y uno mide la amplitud de lado a lado. ¿Sí? Donde digo, la amplitud de la onda se mide de acá a acá. La amplitud de la onda que me está hablando, la amplitud de la onda me está hablando de qué tantas neuronas están en la misma actividad. O sea, es decir, están teniendo los potenciales posinápticos similares. ¿Sí? Y puedo mirar, ahora sí, la longitud de la onda. Es decir, sería esta. Pero la longitud de la onda no es tan útil. Lo que uno puede mirar es la longitud de la onda en una unidad de tiempo, que es por segundo. Entonces, esto será una onda por segundo. Una onda por segundo es igual a un hercio o un hertz. ¿Sí? Cinco ondas por segundo será igual a cinco hertz. Entonces, ondas muy amplias tienen bajas frecuencias. O sea, cuando yo tengo ondas por segundo, tengo una unidad de frecuencia. Es básicamente, lo que se mide en la electroencefalografía es amplitud en términos de voltaje y frecuencias. ¿Bien? Ondas más amplias tienen menos frecuencias. Ondas más menos amplias tienen mayor frecuencia. También se mide potencia, energía, pero acá nos vamos a publicar con eso. Entonces, por ejemplo, esta onda tiene una mayor cantidad de frecuencia. En un segundo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, será una onda de seis tercios. ¿Sí? Quiere decir que en este momento las neuronas que están captando esta actividad están oscilando, están teniendo potenciales posnápticos a nivel de seis por segundo, pulvo por segundo. Hay ondas muchísimo más rápidas. Si yo cuento, voy a tener, digamos que, doce hercios. ¿Sí? Y aquí tendría tres tipos de frecuencias. O tres grupos de frecuencias. De un hercio, de seis hercios y de doce hercios. ¿Muy bien? Ahora, cuando uno mide, cuando uno analiza un electroencefalograma, ve cosas como las que están acá abajo. ¿Sí? En esa onda están encubiertas, o sea, en eso que se ve ahí, están encubiertas todas. ¿Por qué? Se muestra, por lo general, la actividad más potente, ¿no? La que tenga lo más común. Y los sensores se ubican en una distribución llamada 10-20. Es decir, entre el 10 y el 20% del tamaño de la cabeza entre cada electrocólogo. Es el sistema 10-20. Sería un electroencefalograma prototípico. Si yo la acerco, voy a ver que en cada una de estas están encubiertos cientos de pequeñas ondas en diferentes frecuencias. ¿Qué es lo que yo hago? Para poder analizar eso, se le aplica un procedimiento llamado análisis espectral. Y ese análisis espectral se hace con una función. ¿Sí? Con una integrada que es la, por lo general, el análisis espectral que más se utiliza, la función que más se utiliza, es la FFT, que es la... La, la... El análisis de Fourier, el análisis rápido de Fourier. ¿Sí? FFT, Fast, Fourier... ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es? Bien. Entonces, me descomponqué. ¿Qué es lo que hace un análisis de Fourier? Un análisis de Fourier envía ondas cero con una frecuencia determinada y lo que me hace es medirme cuántas ondas con la misma frecuencia tengo. Entonces, y se puede hacer de cero o mejor, o incluso hasta números decimales, hasta 500. ¿Sí? Entonces, tú eliges qué tipo de ondas quieres. Entonces, uno le dice, no, no me muestres todo eso porque eso es demasiada información. Saber por milisegundo cuántas onditas tengo, ¿sí? O por segundo cuántas ondas tengo y el voltaje de cada una, pues eso no lo analiza nadie. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es decirle que le una todo eso en rangos. ¿Sí? Entonces, son rangos. Rangos de actividad EEG. ¿Qué son las famosas ondas? Entonces, no es que se midan ondas como tal, sino también son construcciones que se hacen a partir de un algoritmo. Y de ahí vienen, entonces, de la menor a la mayor. La onda delta. ¿Qué rango es? Cero a hasta uno. De ondas de cero a uno. Todas las unen. Y me calcula la amplitud de, en un tiempo determinado, digamos, en diez minutos, qué tantas ondas delta hubo en el electrodo de acá en la frente, en ese micrófono, quienes están hablando más suave, qué tribuna está y se va haciendo. O sea, todas las tribunas están hablando en todas las ondas al mismo tiempo. O sea, todos los electrodes están hablando las mismas ondas al mismo tiempo. Lo que yo hago es cuantificar qué tantas personas están hablando en cada ritmo en un momento determinado. No es que la parte frontal esté en delta y la parte occipital esté en alfa. No. Todos los lugares del cerebro están en todas las ondas. Lo que yo hago es mirar qué onda prevalece más en cada lugar. De delta de cero a uno, teta, de uno a cuatro, de uno a siete. Estos son convenciones, ¿no? Estos son acuerdos, depende del libro. Pongámoslo de uno a seis. Alfa de seis a catorce, beta de quince a treinta. Esas son las convenciones de las ondas, de las famosas ondas. Es esto que está acá. Entonces, ¿qué es mentira? Es completamente mentiroso. Ah, bueno, acá hay una de... Sí, sí, es la que está confundiendo. Eso no sería cero a uno, sino de cero. Ah, ya sé. La confusión era a tres. Es acá de uno a tres. Y de cuatro a siete. De ocho. Igual las convenciones pueden cambiar de un libro a otro, ¿no? Y por debajo de uno se vienen unas ondas que se llaman ondas súper lentas. Y por encima de este gama, ondas rápidas o súper rápidas. Spinons. Bueno. Entonces, ahí vemos los tipos de ondas. Que están en todos los lugares, en todos los micrófonos, en todo momento. Y uno lo que mira es un tiempo promedio, cuál es la amplitud promedio de cada rango, ¿no? ¿Qué es mentira? Decir que la relajación son ondas alfa. Eso es completamente basura. Decir que la tensión son ondas beta. Eso es mentira. Decir que el aprendizaje son ondas theta. Todavía más falso. Uno, ¿qué es lo que puede decir? Mire. El aumento del voltaje o de la potencia alfa se relaciona con actividades como cerrar los ojos. O sea, si tú cierras los ojos, inmediatamente va a incrementar tus ondas alfa, o sea, la potencia de las ondas alfa occipital. ¿Qué quiere? Es decir, si eliminaron las otras ondas en las cortezas occipitales, no. Siguen presentes. Sino que esas neuronas comienzan a cantar a ese ritmo, ¿no? Y si lo saben, vuelven a actividad beta. ¿Sí? El aumento de las ondas beta frontales tiende a relacionarse con tareas de alta exigencia o de concentración. Pero no quiere decir que ondas beta sea igual concentración o que se eliminen las otras, ¿no? Que esas son las cosas tontas que uno ve en redes sociales o en internet. ¿Sí? Entonces, entender esto no es tan fácil. ¿Para qué nos sirve el electroencefalograma? Pues el electroencefalograma sirve para cosas como detectar principios de esquizofrenia, principios de Alzheimer, de Parkinson, de déficit de atención, de autismo. O sea, son biomarcadores más robustos y mucho más específicos. Estados de sueño, estados de vigilia, estructura del sueño. La única forma de saber en qué momento del sueño estás es con el electroencefalograma. O sea, si tú tienes un celular que te dice que estuviste tanto tiempo en sueño red o en sueño no red, eso es carreta. Esos algoritmos es a partir de movimiento, no de electroencefalografía. ¿Sí? Y lo más útil es para el diagnóstico de epilepsias. Entonces, ciertos métodos cuantitativos donde se promedian estas ondas y se comparan con curvas normativas para ciertas poblaciones en determinadas tareas se pueden hacer los mapeos cerebrales. Pero son, hay que saber que tienen limitaciones. ¿Sí? Aquí vemos algunos usos del mapeo cerebral. ¿Sí? Que es volver el electroencefalograma a algo cuantitativo, compararlo con parámetros normativos y tratar de detectar señales de alarma de problemas de desarrollo, demencias, trauma craniocefálico, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es importante tener en cuenta sobre el mapeo cerebral y estas técnicas? Que deben ser leídas primero por un neurólogo. ¿Sí? Y aquí están en algunos cuadros en los que son más útiles, ¿no? Por ejemplo, para las epilepsias y el monitoreo de pacientes dentro de salas de cuidado intensivo es útil. En casos donde se puede usar, es en demencias, en cefalopatía, ¿sí? En isquemias y donde toda, en hiperactividad más o menos, hay algunos indicadores, en depresión, hay algunos indicadores, ¿sí? En donde todavía está la investigación y no es útil, ¿sí? Para diagnosticar, por ejemplo, depresión, problemas de aprendizaje o algunos otros trastornos mentales. ¿Bien? Actualmente están surgiendo unas técnicas que a mí me encantan, que se llaman de hiperescaneo. Esas técnicas de hiperescaneo, ya voy a terminar, son muy útiles porque permiten decir o cuantificar la actividad eléctrica cerebral. Digo, no es actividad eléctrica, es un error mío. La actividad fisiológica cerebral o la actividad neuronal, mejor, entre personas mientras interactúan. ¿Y qué se ha descubierto? Es cuando tú estás sincronizado con una persona, cuando estás cooperando con una persona, cuando tienes una relación afectiva con esa persona, los cerebros tienden a sincronizarse. Las ondas cerebrales, la potencia de ondas cerebrales en determinadas regiones del terencefano, se sincronizan en tiempo real, conduciendo a un hipercerebro. Es decir, un cerebro cuyo funcionamiento no se explica por cada cerebro independientemente. Es decir, sería un cerebro compuesto por dos o más cerebros. Lo interesante es que incluso ustedes en esta clase, al oírme, y si me ven, y si se meten, y si se enganchan con la clase, formaríamos un hipercerebro de más de una decena de cerebros. Y se ha demostrado que, entre más, el mejor aprendizaje, que las mejores relaciones de pareja, familiares y demás, suceden cuando los cerebros logran generar estas redes de conectividad sincrónicas en términos de electroencefalografía. Esto es hermoso para estudiar la neurociencia social, que es un tema que veremos al final del semestre. Bueno, vamos a dejar hasta ahora por acá. ¿Preguntas de cierre?